Palabras de vida desde la misión, homilías del padre Christopher Hadley. Estas palabras tienen que hincharnos el corazón de orgullo y tienen que ayudarnos sobre todo a los sacerdotes, a las religiosas, a los obispos, especialmente a las personas que tenemos el oficio de pregoneros, el oficio de enseñar, el oficio de profetas. Es recordar cómo el mensaje de San Pablo muchas veces es tan diferente del nuestro, de lo que predicamos domingo tras domingo, lo que enseñamos en categesis. Él siempre está apuntando hacia dónde vamos y cómo se llega allí. Y es lo único que le importa. Recordar a todos que estamos en camino, camino del reino, camino de la gloria, camino de vivir en el seno de la Trinidad, que estamos llamados a la Pascua definitiva, que estamos llamados a la Resurrección y nos va advirtiendo de los peligros que hay en el camino y cómo se llega por ese camino. Y que este camino entraña definitivamente mucho sufrimiento. Y el que no esté dispuesto a sufrir, que no se apunte a esto de ser cristiano. Podemos mirar a la Iglesia, podemos mirar al mundo y podemos menear la cabeza todo lo que queramos muchas veces como verdaderos hipócritas. Hipócritas. Y en vez de hacer algo, en vez de poner toda la carne en el asador, en vez de entregarnos, consagrarnos alma, corazón y vida, que mal está todo, que claro, la situación, la no sé qué, no sé cuántos. Pero si la culpa la tenemos tú y yo. La Iglesia es lo que hemos hecho de ella tú y yo. No, el mundo está como lo hemos dejado nosotros. Ahora mirad lo que dice San Pablo. Ahora me alegro de sufrir por vosotros. ¿Alguno de nosotros se alegra de sufrir por algo o por alguien? O sea, son dos palabras que nos cuesta mucho poner en la misma frase. Me alegro y sufrir. O sufres o te alegras. Me siento alegre porque ya no sufro. ¿Sufro porque ha desaparecido de mí la causa de la alegría? Pues no. Este hombre es capaz de poner en la misma frase, porque así es como Jesucristo vive y anuncia el Evangelio, que sabe que la muerte está a la puerta y su corazón está lleno de alegría, porque se entrega a cumplir la voluntad del Padre. Me alegro de sufrir por vosotros, así completo, en mi carne, los dolores de Cristo. Es que nosotros estamos viviendo la Pascua. Estamos viviendo la pasión, la muerte y la resurrección de Cristo. No 45 minutos o una hora y 10 minutos en una misa. Estamos viviendo la Pascua todos los días, en todos los instantes de nuestra vida. Porque somos el pueblo de la Pascua. Pero la Pascua no es solamente el jolgorio de la mañana de resurrección. Es todo el proceso de la entrega, de la ofrenda, del sacrificio, del sufrimiento, sufriendo por su cuerpo, que es la Iglesia. Deja de juzgarla, deja de criticar, deja de hacer comentarios, deja de si el Papa Patatín o el Obispo Patatán o el párroco no sé qué o el capellán no sé cuántos. Dios no sirve para nada vivir así, que sufro por su cuerpo, que es la Iglesia. Tú sufres por la Iglesia. Yo sufro por la Iglesia. A mí me duele la Iglesia. Llevo sobre mis espaldas sus heridas, sus sufrimientos. Nunca olvidaré una anécdota que contó el Cardenal O'Connor, el Cardenal que fue el Obispo de Nueva York, mientras el tiempo que estuve en esa ciudad y en esa diócesis, que fueron más de 17 años. Y recuerdo perfectamente una anécdota que nos contó cuando una vez estaba cenando con el nuncio de aquel tiempo, no recuerdo su nombre, italiano, por supuesto, cenando en su residencia en Nueva York. Y el arzobispo, el nuncio, le insistía sobre un sacerdote que había hecho un desastre, algo terrible, y le insistía en que tenía que apartarlo del ministerio y alejarlo, y que la Iglesia y la diócesis de Nueva York se tenía que desentender de él. Y el Cardenal nos contó que él, sin decir nada, cogió el vaso de vino, que era de un cristal finísimo, de la mesa, levanta el vaso, y le dice el Cardenal al nuncio, Excelencia, ¿este vaso de quién es? Y el nuncio se quedó sorprendido y le dice de su eminencia. Dice, ¿y si lo dejo caer y se hacen mil pedazos? ¿De quién son esos pedazos? Se quedó así, cortado, y le dice de su eminencia. Es lo mismo que pasa con los sacerdotes, eso es lo mismo que pasa con los males de la Iglesia. Cuando la Iglesia hace cosas maravillosas, todo el mundo se congratula y a todo el mundo se le hincha el pecho por ser católico. Pero igual que unos padres, tienen que cargar con el drama, con los desastres, con las decepciones que sufren de sus hijos, pero no renuncian a su paternidad. Yo soy capaz de, en vez de juzgar, en vez de criticar, de echarme sobre mis espaldas los dolores y los males y los sufrimientos, la pasión de Cristo. Soy capaz de completar en mi carne lo que falta a los sufrimientos de Cristo. Ahora me alegro de sufrir por vosotros, que es un honor que yo lleve en mi carne y mi vida, en mi alma y en mi corazón, los males, los sufrimientos del corazón de Cristo. Cristo no le vuelve la espalda a Pedro, ni le vuelve la espalda a los apóstoles cuando le traicionan. Se reúne con ellos, vuelve a celebrar la cena pascual ahí junto al lago con panes y peces, que tiene un carácter, un sabor, un simbolismo eucarístico fuertísimo, asignándome la tarea de anunciaros a vosotros el mensaje completo. ¡Qué bien nos vienen al Papa, los Obispos, los Sacerdotes, los que tenemos oficio de pregoneros! Mucho cuidado con no anunciar el mensaje completo. El misterio que Dios ha tenido escondido desde siglos y generaciones, que ahora ha revelado a sus santos. Somos conscientes de que lo que toda la humanidad, desde Adán y Eva, estaba esperando a conocer, que es el misterio de Cristo. A nosotros se nos ha concedido el privilegio de conocerlo. ¿Cómo era la vida? ¿Cómo era el mundo antes de que existiera Jesucristo? ¿Cómo era el mundo la vida hace 2.200 años? Cuando nadie había oído hablar de Jesucristo en la bolita del mundo. Y a nosotros, después de millones y millones y millones de hombres y mujeres que han venido a este mundo y se han marchado de este mundo y nunca han conocido a Jesucristo, se nos ha concedido el tesoro, la gracia, de conocer el misterio de Jesucristo. Este misterio que he conocido implica que lo anuncie completo el mensaje de la salvación. ¡Completo! Que hable de todo. Que en un año litúrgico, que en 54 semanas, mis feligreses de mi parroquia, hayan escuchado todas las verdades fundamentales de la fe católica. Que yo como obispo pueda tener la certeza de que mis diosesanos han escuchado el mensaje completo de la salvación en un año litúrgico. Por eso, a nosotros, lo que de generaciones y generaciones estaba escondido, se nos ha concedido, se nos ha revelado a sus santos, que es a sus discípulos, a sus bautizados. A estos, que somos nosotros, Dios ha querido dar a conocer la gloria y riqueza que este misterio encierra para los gentiles, es decir, para todos, los que no pertenecen al pueblo judío. Por eso estoy en África. Por eso otros están por las calles de nuestras ciudades, de nuestros pueblos, de nuestras montañas, de nuestros valles, de nuestros océanos. Llevando el Evangelio al último rincón de la tierra. A estos, Dios ha querido dar a conocer la gloria y riqueza que este misterio encierra para los gentiles. Es decir, que Cristo es para vosotros la esperanza de la gloria. Esto es el corazón, el centro, esto es a donde vamos. Que yo quiero que todos los hombres se salven, esto es lo que dice la plegaria eucarística, que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Es decir, que Cristo es para vosotros la esperanza de la gloria. Pero de verdad, Cristo es para mí la esperanza de la gloria. Tengo toda mi esperanza en ir al cielo. El deseo más grande que hay en estos momentos en mi corazón es ir al cielo. Que lo único que me importa es la salvación de mi alma y que se salven los que están a mi alrededor. De verdad, todos mis esfuerzos, todos mis empeños, cuando soy padre o madre de familia voy a trabajar todas las mañanas. La manera en que tengo planteada mi familia, la manera en que planteo unas vacaciones, ¿esto le va a hacer bien al alma de mis hijos? ¿Este lugar de veraneo le va a hacer bien al alma de mis hijos? ¿Estos amigos, esta visita, este colegio, los que llevo a mis hijos, ¿esto es lo mejor para el alma de mis hijos? ¿O yo estoy simplemente centrado en una serie de beneficios temporales? No, que es que ahí el inglés es mejor o hacen más deporte. Bueno, ¿a mí qué es lo que me importa? Es la esperanza de la gloria. Quiero que mis hijos tengan en su corazón la esperanza de la gloria. Quiero que las gentes de mi parroquia, las gentes de mi misión, que tengan puesto su corazón en la esperanza de la gloria. Es a dónde vamos. Por Dios, ¿cómo se nos puede olvidar el a dónde va la iglesia? Y la iglesia está sufriendo. La iglesia está paseando en estos momentos la pasión de Cristo para que todos lleguen a la esperanza de la gloria. Nosotros anunciamos a ese Cristo, amonestamos a todos, enseñamos a todos con todos los recursos de la sabiduría para que todos lleguen a la madurez en su vida en Cristo. La palabra que se repite en este párrafo es todos, todos, todos. Amonestamos a todos. Amonestar no significa decir unas palabras bonitas. Amonestar muchas veces es corregir, es reprender, es anunciar los errores de nuestro tiempo. Por supuesto, no cayendo en ellos nosotros. Amonestamos a todos y a todos quiere decir a todos, desde el Papa al monaguillo. Amonestamos a todos. Enseñamos a todos. De verdad, la iglesia está enseñando a todos. De verdad, la iglesia está llevando la palabra, el mensaje de la salvación a todos. Y con todos los recursos de la sabiduría, estamos usando todos los recursos a nuestra disposición como padres o madres, como jóvenes, como sacerotes, como religiosas. Estamos usando todos los recursos a nuestra disposición para que todos conozcan a Jesucristo. ¿De qué nos sirven tantos esfuerzos si al final no estamos anunciando a Cristo y la gente se acerca a la iglesia y se va de la iglesia? Viene a nuestros colegios, viene a nuestros centros de formación, se acerca a la iglesia de la manera que sea, se acerca a la iglesia. Cuando vuelve a su casa, se va más llena de Cristo, se va más reconciliada con el Señor. Ha crecido el amor entre nosotros, ha crecido la caridad fraterna. ¿Qué estamos haciendo? Con todos los recursos de la sabiduría, para que todos lleguen a la madurez en su vida en Cristo, que es la santidad. Y dice el apóstol, y lo que dice el apóstol tenemos que decir todos, esta es mi tarea, en la que lucho denodadamente con la fuerza poderosa que Él me da. Es que Cristo nos da la fuerza, Cristo nos da la capacidad, con todos los recursos a nuestra disposición, lucho denodadamente. Es que estamos en una batalla, estamos en un combate. Me acuerdo una vez hablando con el general de Gode, habían matado a varios soldados etíopes en Somalia, venían del frente de batalla y yo tenía que reunirme con él para un asunto que no tenía nada que ver. Y me pareció que era un gesto bonito decirle, general, lamento mucho los soldados que usted ha perdido en el combate que hubo ayer por la tarde en Somalia. y se me quedó mirando con una cara de total desdén y me dice, bueno, si para eso se hicieron soldados. Y me quedé así como diciendo, ah, que la cosa es así. Y me quedé así con la boca abierta. Para eso se hicieron soldados. Para eso nos hemos hecho soldados de Cristo. Porque estamos en combate, porque estamos luchando denodadamente con la fuerza poderosa que Él nos da. quiero que tengáis noticia del empeño, del empeñado combate que sostengo por vosotros y los de la Odisea y por todos los que no me conocen personalmente. Busco que tengáis ánimos y estén compactos en el amor mutuo para conseguir la plena convicción que da el comprender y que capten el misterio de Dios. Y esto es lo que queremos, que la gente conozca a Dios, que la gente conozca el amor de Dios, que conozca a las tres personas divinas, que Dios es amor, que conozcan la misericordia, que conozcan la bondad de Dios, que experimenten en sus corazones, que el Señor está con ellos, que está en el centro de sus vidas. Busco que tengan ánimos y estén compactos en el amor mutuo para conseguir la plena convicción que da el comprender, que capten el misterio de Dios. Este misterio es Cristo en quien están encerrados todos los tesoros del saber y el conocer. Yo de verdad estoy convencido que esto es lo que me importa. ¿Qué es lo que me importa para mis diocesanos? ¿Qué es lo que me importa para mi parroquia? ¿Qué es lo que me importa en mi comunidad religiosa? ¿Es lo que me importa para que nosotros como monjas, como religiosas, como mujeres consagradas en la iglesia, que este sea el fruto de nuestro esfuerzo? ¿Pero qué estamos haciendo si no? Si la gente no conoce a Jesucristo. Tú puedes decir que la gente que se acerca a tu programa, a tu parroquia, a tu colegio, a tu centro de formación, conoce a Cristo. ¿Qué rayos has hecho que valga la pena si la gente que el Señor te confía, que la iglesia te confía, no conoce a Jesucristo, no sabe quién es Cristo, no sabe dar razón de su fe. Pero si la vida es cuatro días, nos preocupamos tanto de las dignidades y los derechos. Yo me he pasado la vida luchando por los derechos de la gente. A mí nadie me puede decir que a mí no me importa porque he luchado más que la mayoría por los derechos humanos y los derechos laborales y los derechos... A mí nadie me tiene... Me puede recriminar nada. Pero al final, ¿qué es lo que importa? ¿De qué te sirven todos tus derechos? ¿Cómo olvidar, y lo he contado muchas veces, esa señora haitiana que me viene un sábado por la tarde, día de pago, y me dice, padre, usted se creerá que nos ha ayudado mucho porque gracias a sus esfuerzos en estas plantaciones de caña le han aumentado el sueldo a mi marido y a todos los picadores de caña? Pero que quiero que sepa usted que desde que mi marido gana más dinero se lo gasta todo en prostitutas. ¿De qué me sirve a mí haber luchado por los derechos humanos y laborales de este haitiano si se gasta más dinero en prostitutas? ¿Qué clase de evangelización he hecho? Y comparto con vosotros un fracaso de mi ministerio. Yo lo que quiero es que este misterio que es Cristo, en quien están encerrados todos los tesoros del saber y el conocer lo conozcan todos. Para terminar, cuando le quieren matar a Jesús y están buscando saber si en la sinagoga si va a curar en sábado o no va a curar, Jesús sabe que si hace el milagro en este momento, hoy sábado, en la sinagoga, se está jugando la vida. Yo estoy dispuesto a jugarme la vida. Sé que si realizo esta obra buena, esto me va a traer muchos problemas. Si yo le digo a esta persona que no es legítimo vivir con tal otra o que no puede usar anticonceptivos o que el aborto es un crimen o todas las verdades de la fe de nuestro tiempo que el mundo no quiere escuchar sobre la homosexualidad, sobre lo que sea, a mí eso me va a traer problemas. A Cristo le va a poner en juego su vida. Yo estoy dispuesto a arriesgar algo por anunciar a Cristo, por hacer el bien, aunque sea curar a este paralítico en un buen sábado. Que el buen Dios renueve en nosotros, estimule en nosotros, encienda el fuego del Espíritu para que yo, con la vocación que he recibido en la Iglesia hoy, no en mi mundo de fantasías que no va a llegar nunca, hoy, con lo que soy hoy, con lo que tengo hoy, con la gente que me rodea hoy, estoy dispuesto a ser testigo del misterio de Cristo, que es haber conocido la esperanza de la gloria, haber conocido a Jesucristo en quien están encerrados todos los tesoros del saber y el conocer, esta es vuestra tarea, esta es mi tarea.